por aquí les dejo otra ubicación donde podremos encontrar esta caravana bastante extraña que podemos encontrar volcada estamos cerquita de manzanita post a un ladito de black water y es un punto de interés ya entrando a esta zona de black water y sus alrededores por aquí la vamos a poder inspeccionar tanto marcar como en nuestro mapa y por aquí va a poner una breve descripción que dice encontré la caravana de un circo perdida y abandonada no sabemos a quién perteneció este este circo no sé si venga por ahí en alguno de los periódicos que está regado por este mundo de red redemption lo que sí es que vamos a poder entrar a explorarla y por aquí vamos a encontrar algunas cositas medio extrañas medio raras pero por aquí se las voy a mostrar al entrar esta caravana que está en sus ruedas bien vamos a poder encontrar a esta muñeca que al parecer se llama madame irene que al parecer te lee la la suerte por un centavo de dólar como nos aparece por aquí este es un punto sólo para venir marcar el mapa son curiosidades que podremos encontrar aquí en red de red dentro de hacer interacción pero pues no me dejó nada no surgió nada y pues por aquí está esta caravana que es la de madame irene y por acá está la otra que es una caravana que está volcada porque vamos a ir a inspeccionar la y este si es un poquito más curioso más perturbador ya que adentro esta caravana se encuentra al parecer unas siameses que son estas chicas a parecer que están dibujadas aquí en esta diligencia como pueden ver aquí estamos viendo estas siameses que al parecer las exhibían como parte del show de este circo algo bastante cruel pero aquí es lo que está al parecer se volcó y aquí entonces fallecerían por la volcadura o de hambre ya que nadie las auxilio y al parecer eran estas chicas que aparecen aquí en esta caravana aquí dibujadas por aquí les dejo para que vean y más o menos ustedes sepan quienes eran al parecer eran estas chicas pues que fallecieron al parecer porque no vinieron a auxiliar las ya que están sentadas pero pues está la caravana cerrada entonces no pudieron salir por aquí les dejo la ubicación exacta estamos en manzanita post a un ladito black water por si les interesa venir a este punto de interés para marcarlo en su mapa y pues tener una unidad de cómo es esta caravana por aquí les dejo la ubicación exacta por si quieren venir